¡Hola, damas y caballeros! Bienvenidos a otro episodio del desafío infierno del Pokémon de Llegas de Gonzo y de qué tal, qué tal, qué tal, de puto culo, la verdad, de puto culo. ¿Por qué? Pues porque pasa todo y a la vez nada. En fin, recapitulemos. ¿De acuerdo? Bien, y bien. Perdimos dos Pokémon. Una más y una menos que dos. Contra un solo entrenador. Sí, de buenas a primeras. Lo cual no es muy... No, no es muy bueno, la verdad. Así que o capturamos uno nuevo o estamos jodidos, jodidos, lo siguiente a jodidos, pero jodidísimos. Vale, lo bueno es que conseguí... O sea, os lo digo en serio, ese tío podría habernos jodido a todo el equipo, pero a todo el equipo entero. Entonces, lo bueno es que conseguí un... Este, ¿cómo se dice? No me sabe ahora mismo. Ay, joder, estoy empanadísimo. Bien, conseguí que solamente nos matara a dos. Podría habernos destrozado a todo el equipo, pero en cambio hicimos un poquito de triquiñuelo y solamente se nos cargó a dos, que eran los de menos nivel. Así que, de momento, al menos eso es lo que nos llevamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gastar un punto de curación, ¿de acuerdo? I, 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 I... Vamos a revisar sitios donde podamos capturar Pokémon porque... Convendría, convendría Vale, curamos Y ahora tendremos que liberar Bueno, dejarlo en el PC A Rudifenys y a Nookchorris Pero los vamos a mantener un poquito en el equipo No los podemos utilizar Nada más que es por las Emeos Porque chicos O sea, es que ya si encima tenemos que gastarlas En Pokémon que no pueden ni aprenderlas Pues ya me habéis jodido del todo ¿Sabes cómo decirlo? Pues pues eso Ahí hay un treparrocas Pero treparrocas se consigue después Esto sigue siendo el pueblo Con lo que todavía no podemos Aquí hacer nada Pero es por si había alguna clase de ruta o así No, no hay una ruta más allá Sapiens, 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 sapiens Sapiens, sapiens Sapiens, sapiens Sapiens, algún sitio que no hayamos estado todavía Porque, porque, porque Como encontremos a alguno Me va a venir de puta madre ¿Sabes? Ay ¿Dónde está? Ah, un mapa Ay, que es verdad Que aquí hay un Ay, el pokegear A ver, vamos a ver Fin Ay, el rubio Mira el rubio Ahí va Bajete Vale, ruta 46 Esa que lo hemos estado Cueva oscura No creo que tenga Caminos del Vende Andes O en todo el río Espera Esto es el Vendrino Esta es la ruta 45 Pero no me acuerdo Si en la ruta 45 hemos atrapado algo ¿No hemos atrapado algo? No lo sé No lo sé, chiquillo Así que no te podría decir Otra safari Ruta 47 Ruta 48 A recortar capturamos la ruta 48 Espera, espera, espera Porque aquí hay Aquí hay temita Vale, ruta 27 Ruta 26 Vale En la ruta 26 Vamos a poder atrapar Y en la calle Victoria también O sea que tenemos Dos posibles capturas Todavía Vale, tete Pues vamos Allá Vamos a ver Vamos a ver Pueblo Primavera Lo único Igual Si puedo darle Si puedo darle Cascada Al Venga Cascada Si puedo darle Cascada No Por tener Todas las semillas Y no No El agua El agua tiene buena pinta ¿Quieres hacer sur? Sí 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 Vale Nos quedan Un punto de curación Genial Y a lo que me faltaba ¿Por qué me estás Diciendo Tutila Mía Tu puta madre Mía Bien Repelente De acuerdo ¿Cómo tomamos De hiperboción 16? Vale De curaciones Vamos Bien Súper repelente ¿Quién tiene el objeto? Repartir experiencias Tenemos que ir rulando Entre Usain Bolt Delta Perfecto Vale Entramos a ruta 27 Al pasar a la ruta 26 Ya podemos capturar Así que a tope Nenes A tope Lo que vamos a hacer Va a ser Darle una pasadita Con el repelente Con Con zorra Y Y con leches Ahora no me sale Bueno con el otro Y con el otro Para ver si hay un nivel Medianamente alto De Pokémon Que quiera salir ¿Sabes? Igualoste tú Y eso Y ahí hay un objeto Que vamos a ir a por él Porque total No casual Puede estar interesante Puede estar interesante Aunque Aunque No 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 digo nada No digo nada Porque siempre que digo algo Me salen las cosas Vale Mejor no decir nada Esto que va a un Jejeje Esto que va a un tío Con su amigo musulmán Y le Y entran a su casa Y le dice Mira Mohamed Mira que Que salón más grande Me he puesto Y el otro dice Ala que grande Dice Deja de rezar Coño Y mira el puto salón Lo pilláis Ala que grande Ala 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 Es un tío así Ya me callo Ya me callo La puta boca Hola Minun Ya se acabó el rebelante Parece Fósil garra Interesante Otro fósil de mierda Que no voy a poder utilizar Hasta pasar la lica Y no estoy seguro De que se voy a pasar La lica Oh my god Oh my Oh my god A ver Ruta 26 De acuerdo Vamos a ver ¿Tú qué me tienes Para ofrecer? Sí, sí, sí Seguro que puedes Vencer al campeón De la liga A ver qué mierda Oh bueno No está mal Está medianamente Descente No te diría yo Que no puteras Vale Necesitamos Gastar los PPs De forma inteligente O sea Uno Por Pokémon Más o menos Roserade Tiene mucha defensa especial Con un Tajo Aéreo No estoy seguro Bueno Este es que estoy alien 38 Soy un Mew Tío Tampoco Tampoco me tengo que pasar De precavido Slowking Anda que no Zorra Como mucho puede hacer Vale Danza lluvia Peligro Porque como haga Un movimiento De Vale Sal muera Bien No me preocupa A no ser que esté Oh vale Vale Por la mitad de vida Seguimos con persecución Y debería caer De hecho debería No Ah Me gusta Lazy Kimberly Oh yeah Vale Ah Seguimos 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 Y tenemos oportunidad De capturar un Pokémon Así que por favor Otro repelente Y vamos a poner A Delta Por si hay alguno De nivel 32 Que pueda aparecer Si no cambiamos A Usain Bolt Porque seguro Que nivel 30 hay 32 32 32 32 Bien Hay alguno De nivel 32 Chicos Tenemos un Pokémon De nivel normal Joder Vamos a cambiar Vamos a cambiar La radio Hugs Vale Podemos Podemos Vamos a echar Una amnesia Repetición Legendary power Ay, su puta madre Venga, puño Oh, paralizado, por favor Sí, me gusta mucho Oh, protege de los golpes críticos Entonces puedo Darle todo lo que quiera Recuperamos vida Recuperamos vida, espera, ¿cuántos ¿Cuántos pokéballs tengo? ¡Es que es a Master Ball! Sí, no, sí, no Sí, no, sí, no ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cómo atrae! Bueno, conjuro no se ha acabado Así que De momento vamos a curarle Vamos a lanzarle Un... Unas Super Balls Si podemos guardarla Vale, su puta madre Super Ball Es que tengo la Master Ball Ah, pues de puta madre ¡Nene! ¡Nene! ¡Oh! Vale Menudo sacrificio Doble por un Arceus No está mal el Arceus De todas formas A mí me gusta Joder, a mí me gusta Vale ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Lo estamos diciendo A la... ¿Qué vasos? Utilizar el ratón, hostia A la... A la... Is grande No No Ah... ¿Cómo lo llamamos? Ah... Yo llamé a otro Madafaka, ¿no? Me suena Diosesito Pues no lo sé Porque he sido Bueno, voy a llamar Potro Porque tiene una Potra Pero una Potra Olé, tete Olé, tete Olé, tete Un momento A ver cuánto rato llevamos Vale Deberíamos llevar como 11 minutejos Así que lo que vamos a hacer Va a ser volver Sí, 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 sí Vamos a volver Porque, madre mía Nene Un Arceus Sí, me gustan mucho Lo que pasa es que tenemos Más de la vida del equipo Ahora son legendarios, macho Ay, qué suerte Que teníamos ese tipo normal Por gastar En serio O sea, esta es una subida Y bajada de suertes Pero, pero, pero Qué pasada, chaval Qué puta pasada Madre mía Ay, Dios Por Belente Y el primero Rapid Hooks Lo que tenemos que hacer ahora Es revisar un momentito A nuestro Arceus Va a ser un caminar A la liga Alentísimo, eh Porque Entre una cosa Por la que tenemos que volver Y por otra Madre mía Madre mía Tete Madre mía Es increíble Venga ¿Por qué no nos dejaba Volar directamente? Vamos a ver Venga Ya está Vamos a, vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Aquí mismo Está de puta madre Entonces Hay que sustituir a uno A uno de nuestros MO MO Bitches Y lo vamos Vamos a sustituir A Anda Tiene electricidad estática Repetición Conjuro Última baza Mega puño Vale Está bien, está bien Está muy bien Tendremos que enseñarle Cascada Creo A quien podamos Enseñarle cascada Así que Cascada No apto No apto No apto Y no apto Vamos a ver Vuelo Vuelo Se lo podemos enseñar A Uy Zorra 80 90 Sí Ya Claro Es que tiene menos La tira Total es una de menos necesaria Y como potencia de ataque Está bien Aunque no me jode Lo de los dos turnos La verdad es que me jode Lo de los dos turnos Tenía vuelo Y cuál otro Tenía Tú que tenías Fuerza y vuelo Vale Pues fuerza Se lo vamos a enseñar A potro Porque al fin y al cabo Sigue siendo un ataque Poderoso De tipo normal Ataque no apto Joder Batido Batido Oh Apto Madre mía Esto me está encantando Fatalagiro ¿Puedo aprender Fatalagiro? Delta ¿Puedo aprender Fatalagiro? Qué curioso No Fuerza Fuerza Vamos a por fuerza Que era lo importante Sí nene Sí que vas a aprender Fuerza Por repetición Y cabríamos a Ruby Fenix Por el otro Porque es que ninguno Puede aprender cascadas Y mantenemos La master ball Master ball Podemos mantener Master ball Está muy bien Madre mía No me puedo creer La suerte que hemos tenido En este punto Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Fuerte Hay naturaleza fuerte Oh sí señor Sí joder Me está gustando tío Me está gustando mucho A ver Bolsa Cosas que pueda aprender Cosas que va a poder aprender Es que surf Es que surf es mucho surf Sí Este movimiento no nos va a servir Para nada Otro puede aprender Surf Zumbido Zumbido estaría bien No Da igual Caramba no Es un ataque con esos cojones Es que batido es mucho batido Delta a aprender enfado Cojones Es un ataque con esos cojones Es arriesgado Pero nos puede servir Así que Damas y caballeros Lo vamos a dejar aquí De momento Ahí tengo que Cambiar a Cambiar de anuctoris Por 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 Sí Damas y caballeros Lo vamos a dejar aquí Dios mío Cómo se están quedando Estas partes Madre mía Madre mía Así que venga Besitos Besitos Adiós